Pues más cuestiones. El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia numerosas quejas de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio durante el estado de alarma, así como una disminución en los casos atendidos. Según los populares, un servicio fundamental dirigido a personas o familias en situación de riesgo o dependencia con el objeto de prevenir y atender situaciones de necesidad. El Grupo Popular ha presentado un escrito al Ayuntamiento para pedirle a la Concejala de Atención a Personas, Juan y García, información sobre la prestación de este servicio desde el inicio del estado de alarma, con indicación del número de usuarios previsto para este periodo y los casos atendidos realmente cada día. En las últimas semanas hemos recibido preocupación e inquietud por parte de usuarios del servicio y también de personas que teniendo la necesidad de hacer uso del mismo no han podido acceder a él. Además, ante el evidente aumento de personas que posiblemente necesitarán apoyo para poder cubrir sus necesidades básicas, solicitamos que se atiendan las necesidades de dotación de personal que fueran precisas para que puedan ser atendidas adecuadamente esas personas.